Hola, hoy vamos a explicar cómo grabar una clase, una videoconferencia en Teams y luego cómo configurar en Stream esa videoconferencia que hemos grabado y compartirla con nuestros alumnos. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a Teams. Bien, desde Teams lo que hacemos es, podemos hacer o en una clase crear una reunión y luego grabarla o hacer como otra opción que es crearnos una clase en la que no haya alumnos para que cuando convoquemos una reunión no haya nadie y podamos grabarlo tranquilamente. Entonces nosotros tenemos una clase, que es una clase en la que no hay alumnos y lo que hacemos es darle a reunirse ahora. Le damos, le damos ahora a reunirse ahora y ya dentro de lo que sería una videoclase lo que hacemos es ir como siempre a los tres puntitos. En los tres puntitos se nos abre la opción de iniciar grabación. Cuando queramos parar la grabación, ¿qué tenemos que hacer? volver a los tres puntos y nos aparecerá aquí la opción de detener grabación, ¿vale? Entonces le damos a iniciar grabación y ya nos graba todo lo que tengamos por delante. Nos vamos a ir a un navegador y en ese navegador lo que vamos a hacer es poner nuestras presentaciones o la clase que queramos dar. Para eso lo que vamos a hacer es compartir y compartimos en este caso pues el navegador donde tenemos diferentes presentaciones. En este caso imaginaros que sobre un tema tenemos aquí nuestra hoja de ruta, tenemos por ejemplo también un PowerPoint y también por ejemplo pues unos ejercicios. Vale. Damos, ahora mismo se estaría grabando, con lo cual hacemos nuestra explicación sobre el tema que queramos y cuando terminemos lo que hacemos es irnos aquí directamente a lo que sería Teams y le daríamos primero, a lo mejor dejamos de compartir, bien, y luego directamente o directamente a más acciones y más acciones veis como nos aparece la opción de detener grabación. Bien, pues le damos a detener grabación, correcto, y nos vamos a, y colgamos, colgamos nuestra reunión. Bien, veis que interesante porque nos aparece, la grabación se ha detenido guardando la grabación en Microsoft Stream. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al Outlook, al navegador, al Outlook y desde ahí vamos a poder abrir Microsoft Stream. Acordaros, desde Outlook o desde algún punto de Office le damos y se nos abre varias opciones, entre ellas aparece Stream. Le damos a Stream, abrir en una pestaña nueva y nos aparecería la opción de la carpeta de nuestra Stream. Lo primero que hacemos es ir a nuestro contenido, mis vídeos. Y veis como ya tengo aquí las grabaciones que tengo, estos son todos mis vídeos, y en este, que es el último que he grabado, veis que pongo reunión general. ¿Qué es lo que hago con él? Lo primero, me voy al lápiz, lo edito, y esto es interesante. Lo primero es que le cambio el nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Por ejemplo, clase de geografía, el clima, por ejemplo. Es interesante porque aquí aparecerá, por ejemplo, imaginaros, voy a coger esta miniatura que se ve muy bien, que es tiempo de clima. ¿Podría poner otra fotografía? Pues sí, eso ya lo descargáis vosotros, podríais y que se viera esa portada. ¿Vale? Y ahora esto es interesante porque, fijaros, lo primero que aparece son mi nombre como propietario, pero luego veis que pone aquí la clase. Es decir, que siempre, si grabamos algo en una clase, nos va a aparecer que se puede ver en esa clase. Bien. Bueno, pues además de esa clase, yo quiero, por ejemplo, que la vean mis alumnos de otra clase. Entonces voy a buscarles, por ejemplo, los de geografía de segundo, ¿eh? Y entonces lo que hago es compartir ese vídeo. ¿Veis? Automáticamente me ha salido la clase de geografía de segundo, ¿eh? Y entonces lo que hago es, le dejo la opción de mostrar. Si le diera la opción de propietario, ellos podían no solo verlo, sino modificarlo. Y entonces no nos interesa. Simplemente le damos la opción de mostrar. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es, hay otra opción, que esto es interesante, pero ahora mismo no nos interesa, que es permitir a todos en la empresa a ver este vídeo. ¿Qué significa? Si le diéramos aquí, permitiríamos que todos, es decir, tanto todos los alumnos del colegio, profesores, todo el mundo podría ver ese vídeo. Lo desmarcamos, porque automáticamente te lo demás desmarca y ya está. Lo de los comentarios, bueno, podemos dejarlo siempre que sea interesante para nuestra tarea, sí. Pero en principio lo podemos desmarcar. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces le damos a, ya tenemos asignadas las clases. Podríamos compartirlo con algún compañero también. Poniendo su nombre, nos saldría automáticamente y le damos a aplicar. ¿Veis? Aquí tenéis el vídeo, lo podéis ir viendo. ¿Veis? Y aparece, pues, las opciones, lo que hemos hecho, os cuenta un poquito, sería el vídeo. Bien. Y ese sería el vídeo en el formato que tenéis. Y ya lo tendríais aquí, ¿vale? Para compartirlo con los alumnos, con la clase, sin ningún problema. También lo que podemos hacer es, cuando queramos compartir directamente con una clase, lo que hacemos es darle a compartir, aquí, en los tres puntitos, lo copiamos y lo pegamos aquí en Teams. ¿Veis? El vídeo. Y lo dejamos compartido en publicaciones o donde lo queramos compartir con los alumnos. Simplemente con hacer eso. Si tenéis alguna duda, me lo decís. Espero que os haya servido.